Según el diccionario, esperar significa tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Yo no estoy tan seguro si es eso lo que hacemos cuando pescamos. Dios, ya sé que todos queremos sacar peces, ya sé que todos soñamos con un pez que nos deje temblando de la emoción. Pero el tema es que cuando estás con la caña en mano, frente al agua, no estás esperando. En ese momento ya está sucediendo el milagro esperado. Saques o no saques algo, estés con quien estés. El momento mágico que soñabas ya está sucediendo. La espera comienza mucho antes, cuando sabes el día y la hora de irte de pesca. Cuando recibís ese mensaje invitándote. O cuando tu jefe en el trabajo te da el día libre. Ya pensás en qué carnada vas a llevar. Dependiendo, obvio, de a qué lugar vas a ir. Te vas fijando qué le falta a tu caja de pesca. La completás. Y le agregás algo que siempre quisiste. Algo como un autorregalo. Porque vos sabés que te lo merecés. Revisás cómo va a estar el clima ese día. Preguntás en el grupo de WhatsApp algún dato de pique. Y otras cosas más. ¿Ves que la espera comienza antes? Allí y justo allí, cuando comenzaron los preparativos, también empezó la espera. Contás días, horas y hasta minutos para que llegue el tan preciado momento de partir. La noche anterior, olvídate, no dormís. Imaginando todo lo que pudiera pasar. Y repasando mentalmente las cosas que llevas y las que no te pueden faltar. Y así, desvelado, bostezando quizás, te levantás de la cama antes de que suene tu despertador. Tu cuerpo y las ojeras quieren evitar que vayas para descansar. Pero tu corazón, esa sonrisa de oreja a oreja y tus ganas acumuladas, simplemente te llevan hacia el milagro. Hasta ese momento tan, pero tan esperado. Ya todo lo que pueda suceder después, es pura anécdota. Porque lo que importa, lo que realmente nos interesa a los pescadores, no es pescar, sino estar pescando. El pescador siempre tiene una historia para contar.